Un presidente no es un árbitro, el Jurado Nacional de Elecciones es el único que tiene la potestad de definir. Ayer Keiko Fujimori dijo que el presidente Zagasti se había puesto la camiseta de Perú Libre, entonces que cuando el árbitro tiene algún tipo de duda acude al VAR. Y hoy día el presidente de la república ha respondido, escuchemos. En segundo lugar, un presidente no es un árbitro, el Jurado Nacional de Elecciones es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto cualquier intento del ejecutivo, del presidente de ser miel de árbitro estaría fuera de la constitución y es algo que no nos corresponde ni me corresponde. Mi comentario de ayer creo que lo entendieron todos.